Sobre solicitud al Gobierno de la Nación de habilitación de salida desde la A33 hacia la carretera RM5, carretera del Carche, formulada por don Joaquín López Pagan y doña Yolanda Fernández Sánchez del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Proponente tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Y en primer lugar, pues quisiera saludar a la alcaldesa de Jumilla, así como al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento también de Jumilla. El Grupo Parlamentario Socialista trae hoy aquí… Un momento, por favor, señora diputada. Vamos a ver. Por favor, le ruego a las personas que nos acompañan en el patio de las comarcas, por favor, que pasen a la antesala para que continúe el pleno sin interrupción. Por favor. Por favor, rogaría que guarden silencio o que pasen a la antesala, por favor. Gracias, señora diputada. Puede continuar. Bien, pues como decía, saludo cordialmente a la alcaldesa de Jumilla y a su primer teniente de alcalde. Y el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy aquí una moción de las que esperamos cuente con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, ya que pensamos que la misma es totalmente justa y necesaria por la gran trascendencia económica y social que tiene para el municipio de Jumilla, para la comarca del Altiplano y, en definitiva, para la región de Murcia. Como habrán podido comprobar en la parte resolutiva de la misma, buscamos el apoyo del resto de los grupos parlamentarios en esta cámara para instar al Gobierno de España a que redacte el proyecto y acometa la ejecución del mismo para habilitar un enlace o salida desde la autovía A33, que, como saben, es la que viene desde Blanca, a la carretera ARM-A15, o como es más conocida por la zona, carretera del Carche. Para situarles, señorías, y ponerles en antecedentes, les voy a hablar sobre la situación económica y empresarial de la zona a la que me estoy refiriendo, para que, de esta forma, tengan datos suficientes para valorar la importancia que tiene lo que solicitamos hoy aquí. En los últimos diez años, la zona conocida como del Carche, en Jumilla, ha experimentado un aumento muy considerable tanto de tráfico de personas como de mercancías, debido principalmente al aumento de los núcleos de población y viviendas residenciales, así como por el aumento de la actividad económica y empresarial, agraria, ganadera, agroalimentaria, industrial y de servicios. Hablamos de bodegas, fábrica de cerveza, fábrica de quesos, extracción y envasado de sal, plantas solares, alojamiento rural, explotaciones ganaderas, hortofrutículas, viñedos, almendros y olivos. El aumento, sobre todo, en lo referente a la actividad económica, ha sido tal que son más de 600 vehículos los que circulan por la carretera RM-A15, y la mayoría de ellos de gran tonelaje, superando las 16 toneladas permitidas para circular por ella, y que dan servicio a las empresas de la zona, sin tener ninguna otra alternativa para llegar a las mismas. La carretera RM-A15, la única vía de comunicación y todos los vehículos provenientes, tanto de la dirección Murcia como de la dirección Valencia, tienen que ir hasta la población de Jumilla para tomar esta carretera y volver por ella para continuar su camino, sin que en estos momentos haya ninguna otra alternativa. Con el actual trazado de la autovía 33 y los enlaces previstos, seguimos sin solucionar el problema, porque dichas conexiones están muy alejadas entre sí, más de 10 kilómetros, y que obligan nuevamente a ir hasta Jumilla para conectar con la Nacional 344, haciendo un recorrido de más de 12 kilómetros. Como una imagen vale más que mil palabras, les digo que esta es la carretera Nacional 344, que viene de Murcia, y que la carretera de la que estamos hablando es esta de aquí. Pueden comprobar que este es el enlace de la autovía que se está construyendo hacia Yecla, y lo que solicitamos es un enlace aquí para dar servicio a todas estas empresas y residencias que hay aquí, porque de no ser así, los que vienen de Murcia tendrían que llegar hasta aquí, o sea, entrar al casco urbano de Jumilla y volver otra vez hacia atrás para llegar a las empresas y residencias. De no existir, como digo, la conexión en la zona, el tráfico pesado continuará y aumentará, por el simple hecho, como así todos deseamos, del desarrollo e incremento de las actividades empresariales antes mencionadas. Tampoco podemos olvidar que la RMA 15 es la carretera que da acceso al Parque Regional Sierra del Cache, siendo utilizada en multitud de ocasiones por personas aficionadas al senderismo y a la actividad de montaña, siendo frecuentada por un gran número de visitantes que se vería incrementado, sin duda, de disponer de un mejor acceso, lo que redundaría también en la creación de más empleo y riqueza en torno al turismo rural, única alternativa turística para la comarca del altiplano. Señorías, son muchas las justificaciones que se pueden poner sobre la mesa y así se ha hecho por parte del Ayuntamiento de Jumilla, con su alcaldesa a la cabeza, así como también por parte de los representantes de las empresas y de los vecinos y vecinas afectadas para que esta petición sea tenida en cuenta. Entre algunas de las justificaciones están el riego existente del tráfico, ya que, como hemos dicho, son más de 600 vehículos diarios los que circulan y la mayoría de gran tonelaje. El coste económico para las empresas, sobre todo de aprovisionamiento y de distribución, así como la paralización del crecimiento empresarial de la zona, lo que conlleva a una parálisis en la creación de empleo para nuestros jóvenes que buscan otras alternativas en las grandes capitales o incluso fuera de España, abandonando así los municipios. Y el no aprovechamiento del único potencial turístico que tenemos en la zona, aprovechando nuestro patrimonio natural, así como el tener un producto no turístico reconocido a nivel nacional e internacional, como es la Ruta del Vino de Jumilla, que, junto a la de Bullas, son de la región las primeras que pertenecen y fueron certificadas por la Ruta del Vino de España y a las que, años después, se sumó también la Ruta del Vino de Yecla. Existe otro coste económico, en este caso para la comunidad autónoma, por el mantenimiento de la carretera del Carche, pero que, desde luego, el mismo se produciría a partir de que se lleve a cabo el tantas veces prometido arreglo de la misma. El pasado mes de septiembre tuve la oportunidad de preguntarle directamente al consejero sobre el arreglo de esta carretera, que lleva un retraso de muchísimos años. El mismo ha sido reclamado en varias legislaturas por las distintas corporaciones locales, a través de las gestiones de los distintos alcaldes y alcaldesa actual, por acuerdos de pleno unánimes y sin diferenciar color político. El proyecto, además, está redactado desde el verano del 2015 por un valor de 6 millones y medio de euros. Y, en el mismo, los propios redactores manifiestan que la carretera es deficiente en cuanto al estado del firme y que el ancho, el drenaje y la sanidadización son insuficientes para el paso de vehículos pesados, concluyendo que, debido al estado en que se encuentra, se debe acometer a corto plazo la mejora y acondicionamiento de la misma. El consejero, en su respuesta, solo encontraba problemas en las expropiaciones que había que realizar y me instaba a mí a que le dijera a mi gente en el ayuntamiento, que ahora mismo gobernado por el Partido Socialista, palabras textuales del consejero, según se recoge en el diario de sesiones, a que se implicaran a trabajar, a implicarse en la gestión, a reunirse con los vecinos y a asumir el desgaste que esto conlleva, dando la impresión de que no se quisiera colaborar. Afortunadamente, el Partido Socialista, siempre que hemos tenido responsabilidad de gobierno en el ayuntamiento de Jumilla, hemos trabajado y colaborado lealmente con el resto de administraciones, aunque no hayan estado gobernadas por el PSOE, siempre pensando en el bien de Jumilla y nunca ha sido necesario instar a que lo hiciéramos. No porque yo le diera el recado al consejero, la alcaldesa de Jumilla, inmediatamente después de su entrevista con él, dio instrucciones para llevar a cabo lo que él le había solicitado. Según mis informaciones, ya se han identificado hace semanas a los 126 propietarios de los terrenos y están a la espera de que, por parte de la consejería, se fije un día para la reunión conjunta de las dos administraciones junto a los propietarios, para que, evidentemente, eso sí, sean los técnicos de las consejerías quienes expliquen la situación a los mismos. Por todo lo expuesto, es por lo que se solicita construir un enlace en la A33 en el cruce RM-A15, en la zona del Cache, para facilitar que todo el tráfico pesado que tiene su origen en las direcciones de Valencia y Murcia se pueda incorporar a la autovía sin necesidad de hacer los recorridos antes expuestos y por una carretera de tercer nivel. Dicho cruce se produce por una zona llana, donde la autovía es cruzada por un puente para dar continuidad a la RM-A15, por lo que la construcción de un enlace se haría sin necesidad de realizar grandes infraestructuras, además careciendo la zona de edificaciones que supongan inconveniente alguno para la construcción del enlace. Por lo tanto, con esta actuación, así como con el ansiado y esperado arreglo de la carretera, aparte de ser beneficiadas las empresas y las viviendas, también lo haría la actividad turística relacionada tanto con los recursos naturales como con la actividad vinícola, puesto que son varias las bodegas instaladas en la zona que, como he comentado antes, forman parte de la ruta del vino de Jumilla, recibiendo las mismas miles de visitas a lo largo del año, personas que normalmente se desplazan con autobuses, que se las ven y se las desean cuando en algunas partes del trayecto se encuentran con algún otro vehículo. Del mismo modo, quiero destacar que esta iniciativa viene avalada a esta Asamblea Regional por el acuerdo unánime de la Corporación Municipal de Jumilla, que es el mismo resultado que yo espero en la votación de esta iniciativa. Es cierto que han pasado varios meses desde la presentación de esta moción y que durante este tiempo se han seguido haciendo gestiones. En el pasado mes de septiembre, a través de nuestra diputada nacional, María González Veracruz, presentamos una proposición no de ley al Congreso de los Diputados en los mismos términos en los que hoy vamos a votar aquí. Y también se han seguido produciendo entrevistas entre las dos Administraciones, la local y la regional, así como de los empresarios a otros niveles. Y en estos momentos lo que nos encontramos es que el Ministerio sigue insistiendo en el no a la ejecución de dicho enlace, pero no cierra la puerta que, previa autorización de la Dirección General de Carreteras, se ejecute con cargo a otras Administraciones. Por otro lado, desde la Consejería ahora también se dice que se está revisando el proyecto de ejecución del arreglo y acondicionamiento de la carretera del Carche, con ese presupuesto de seis millones y medio. Y me consta que en las últimas reuniones mantendidas en las que se ha tratado el asunto, tanto con el consejero de Fomento como con el propio presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, han entendido que es una necesidad urgente, dicho enlace y el arreglo de la carretera, que deben estar ligados sin más remedio, habiéndose, al parecer, mostrado receptivos a ayudar a buscar soluciones. Por lo tanto, nos encontramos ante una urgente necesidad que requiere de una decisión política. Y es por ello, señorías, por lo que les solicito el voto favorable a esta iniciativa, para que, entre todos y todas, ayudemos a dar el empujón definitivo para que la decisión que se tome sea la que esperamos todos y todas, que es el que se habilite dicho enlace, y no la que perjudicaría gravemente los intereses del municipio de Jumilla o a la comarca del Altiplano, que, en temas de infraestructuras, no ha sido de las comarcas más favorecidas durante demasiados años. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Turno general de intervenciones. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Pedreño. Buenos días, señorías, alcaldesa de Jumilla, bienvenida. Desde este Grupo Parlamentario, desde Podemos, vamos a apoyar esta moción del Grupo Socialista, porque nos parece una buena propuesta dotar de una salida desde la A33 hacia la carretera del Carche, la RM15. Lo hemos dicho ya en otras ocasiones. Al igual que a menudo hemos expresado disgusto con esas grandes infraestructuras que tanto nos han arruinado, porque no se sostenían sobre viabilidad económica y social alguna, sin embargo, somos partidarios de desarrollar infraestructuras que sirvan, como es el caso, para las necesidades sociales y que sirvan para vertebrar el territorio y para vertebrar los flujos económicos. En ese sentido, nos parece que esta propuesta cumple con esos objetivos que tienen relación con nuestro posicionamiento político. La zona del Carche, como se ha dicho, tiene un parque natural, un parque natural que, por tanto, recibe visitantes y tiene un potencial en cuanto al desarrollo turístico, del turismo rural. Es además, también se ha dicho, un área importante y en expansión de implantación de empresas agroalimentarias. En ese sentido, conectar la carretera del Carche con la A33 es una propuesta sensata y, desde el punto de vista de su viabilidad económica y social, necesaria. Por ello, apoyaremos la moción. Para terminar, y ya pensando en ese acuerdo de infraestructuras que nos ha propuesto el Gobierno regional y que apenas hemos iniciado las primeras reuniones, seguimos pensando que necesitamos una política de infraestructura y transporte que vertebre el territorio de una forma coherente y sostenible. Nuestra apuesta es seguir defendiendo la necesidad de definir una política de transporte e infraestructura coherente con criterios sociales, ambientales, energéticos y monetarios. Por ello, es muy importante establecer una nueva jerarquía de prioridades que atienda a las necesidades sociales, que atienda a la necesaria función que deben tener las infraestructuras de transporte para vertebrar el territorio y la economía. A menudo se han tomado demasiadas decisiones sobre infraestructuras sin tener en cuenta ningún tipo de criterio de viabilidad económica y social. Por ello, nos parece importante poner en el centro las necesidades sociales que implican dejar atrás esa herencia envenenada que hemos recibido por el sobredimensionamiento de las infraestructuras. En ese sentido y en esa línea apoyamos esta moción. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Pedreño. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Presidenta, señorías, personas de la Corporación Municipal de Jumilla, muchísimas gracias por su asistencia. Se ha comentado casi todo, prácticamente se ha dicho todo desde aquí. Sí, nosotros consideramos siempre que estas infraestructuras menores van a servir muy mucho para la cohesión territorial y el desarrollo rural, en este caso en concreto. Por tanto, es las que habría que apoyar en lugar de otras grandes infraestructuras a las que también se ha hecho alguna mención, pero que no sirven como esta para esa cohesión territorial. Decirles que va a suponer una gran, o supone una, para la zona va a suponer, es de gran importancia, sobre todo para las empresas que se mueven allí y para los ciudadanos y trabajadores que hasta allí se desplazan, además de que va a favorecer también las visitas turísticas y, sobre todo, incrementará la competitividad de las empresas de esta zona. Indicarles que en las declaraciones de un empresario jumillano hace unos meses, pues se destacaban cómo estaban, pues los camiones estaban saliendo de forma alegal, puesto que en teoría no se podrían circular por la carretera camiones de más de 14 toneladas. Y, evidentemente, si estamos trabajando con bodegas, con autobuses, con tal, pues todas estas toneladas se pueden superar de fácil forma. Y, como decía él, si no pueden sacar las mercancías, la única opción que tienen es sacarlas con helicóptero. Pues, señorías, trabajemos para que esto no suceda. Yo me recorrí esa carretera, pues hará unos seis meses o por ahí, y la verdad es que se convierte en peligrosa. Es la doble circulación. Es muy difícil para vehículos turismos, cuando más, pues para autobuses o para camiones que se mueven por la zona. El tropezarse dos camiones uno frente al otro podría causar riesgo. Decirles que nosotros no vemos esto como un gasto, sino que lo vemos como una inversión. Que esa inversión es importante, porque eso va a hacer recuperar esa inversión en un breve espacio de tiempo. Porque si incrementamos la actividad mercantil de la zona, si incrementamos el turismo, eso va a reportar más IVA, va a reportar más ingresos, va a reportar más trabajo. Y si reporta todo esto incrementando esa actividad en un 10%, posiblemente esta infraestructura esté amortizada para las arcas del Estado en general, llamémosle Estado a la Administración del Estado y a la Administración regional, incluso al propio Ayuntamiento, repercutirá en unos ingresos que se compensarán rápidamente esos seis millones de euros de coste. También, según nuestra información, y me remito a la información que hemos obtenido, también darle un tirón de orejas a la Administración local, porque en su momento, cuando se pasó el plazo de alegaciones en el 2006, pues no se hicieron alegaciones, y que por eso quizá se haya debido este retraso. Pero, bueno, como consideramos que sabio ser de rectificar, consideramos y solicitamos a la Administración regional y a la Administración del Estado que haga esta variante, que haga este desvío y que cohesione el territorio como se merece y como se merece esta zona, que tanta actividad mercantil y turística puede desplegar y en la actualidad despliega. Por tanto, nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta moción en vista a todo lo expuesto. Muchísimas gracias, señorías. Gracias, señor Fernández. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Guillamón. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo a la alcaldesa de Pejumilla, que nos honra con su presencia. Encargado el servicio correspondiente de carreteras de analizar la petición, vio que faltaban una serie de cuestiones. En primer lugar, en la información pública practicada en su día no había petición alguna. En segundo lugar, se aplicaba la teoría de que una intensidad media diaria de 548 era escasa. Y, finalmente, que según el reglamento por el que se basan las construcciones de accesos, enlaces a la autovía, no daba tampoco la distancia, que son seis. Pero, en fin, esto es una cuestión que hay que decirla, pero, como saben ustedes, en política, voy a parafrasear al físico Blas Pascal, que decía que la política tiene razones que la razón no entiende. Y se da una circunstancia en la cual los tres grupos del ayuntamiento en marzo de este año se ponen de acuerdo para hacer una petición. Uno de esos tres grupos es, precisamente, el Partido Popular. El Partido Popular, que, por cierto, es el que provoca esta discusión en el sentido de que, por fin, y al cabo de muchísimo tiempo, precisamente, la autovía 33, la que, viniendo de Blanca, terminará en la autovía de Alicante-Almanza, es, como digo, es responsable. Y, entonces, se plantea una cuestión que es atizada, precisamente, por la CROEN, por los empresarios, que hablan de que, en el Carche, aparte de las cuestiones ambientales que tiene la belleza de este parque natural, al margen de esto, hay una serie de empresas situadas allí y con una circunstancia, también, parecida, una circunstancia que habla de que la carretera no está en condiciones de firme, porque la limitación es a 16 toneladas y es sabido que el transporte de los camiones que hacen el trasiego del vino entre estas empresas y luego la futura A33, pues superan de sobra esta cantidad. Entonces, además de resolver este asunto, porque este asunto no tiene que ver con el enlace, sino que tiene que ver fundamentalmente con el firme, con la capacidad del firme para soportar cargas superiores a las 16 toneladas, pues también se mete en el mismo paquete y nos ponen una predisposición al Gobierno regional de acceder a esta petición que ya digo que está consensuada. Claro, el Gobierno regional solicita, la señora Fernández parecía que el Partido Popular quería quitarse el embolado de encima, hablando con el ayuntamiento, no, el Gobierno, el director general de transporte es el consejero del ramo, en realidad lo que pide es la participación y la colaboración de los ayuntamientos, de todos, con independencia del signo, puede ser el Partido Socialista o puede ser el propio Partido Popular, en el sentido que faciliten la negociación de las expropiaciones, habida cuenta de que el coste de las expropiaciones hay veces que imposibilitan porque estamos hablando de escasez de recursos en estos momentos y ya insisto otra vez, lo digo siempre, el 85% de los presupuestos de esta comunidad tiene como fin directo casi exclusivo los servicios sociales, pues no hay, no quedan recursos para hacer obras de infraestructura, por lo tanto, la colaboración esa que se le pide al ayuntamiento de Jumilla no es otra que la que se le pide a todos los ayuntamientos y parece ser que hemos llegado a feliz término. Bueno, bien, y ya para para culminar digamos esta intervención creo que es necesario aparte de decir que es evidente que vamos a votar a favor de la moción que la última gestión que ha hecho el gobierno regional ha sido con el ministerio, le ha planteado el asunto porque claro, en realidad no debemos olvidar que esto es una competencia del ministerio de fomento. El ministerio de fomento nos dijo que iba a hacer que sí pero hemos exigido para tranquilidad de todas sus señorías presentes aquí y de la alcaldesa nos ha mandado ya una comunicación en el sentido de que dice que no hay inconveniente que sí se puede hacer siempre que se respete la normativa en carretera. La normativa en carretera es que los radios los trazados y el cumplimiento de expropiaciones se lleve de acuerdo con la ley. Por lo tanto, tengo que decir que vamos a votar favorablemente la moción para resolver el enlace de la carretera RMA15 con la futura A33 obra del Partido Popular en su ministerio. Muchas gracias. Gracias, señor Guillermo. Turno final para la proponente de la moción. Tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Gracias, presidenta. Hoy tienen suerte de que no vengo guerrillera. Bueno, en primer lugar, felicitarme por el voto favorable del resto de los grupos de la Cámara y simplemente dogmatizaciones. Efectivamente, aquel proyecto no se presentaron alegaciones, pero sí decirles que por aquel entonces tanto el ayuntamiento de Jumilla como el 100% de la población de Jumilla no compartía el trazado que finalmente se ejecutó. Porque bien se puede ver que dejaba a la población y muchas de las zonas totalmente aisladas y lo podemos estar comprobando ahora. Como decía, agradecer el voto favorable y esta petición también viene pues avalada por las 18 empresas agroalimentarias instaladas en la zona que están siendo obligadas ya se ha dicho aquí a infrigir la normativa de carreteras. Los más de 250 trabajadores y trabajadoras que desarrollan su trabajo en las mismas y que sufren diariamente el peligro de circular por esta carretera por las numerosas empresas de transporte que tienen que acceder a dichas empresas los más de 300 agricultores que tienen que acceder a sus fincas y por los 600 vecinos y vecinas que tienen sus viviendas en dicha zona. Es importante para las empresas para los ciudadanos y ciudadanas de los municipios como el de Jumilla o cualquiera de los que hay en nuestra región de las mismas características donde todo nuestro crecimiento y desarrollo básicamente es todo lo relacionado con el sector primario o el turismo rural ver como los representantes políticos que han elegido para defender a sus intereses son capaces en los temas importantes y que les afectan aparcar las diferencias y ponerse de acuerdo en buscar las soluciones a los problemas que les acucian. Desde el Grupo Parlamentario Socialista esperamos que toda la buena predisposición manifestada a buscarle solución al problema por parte del Gobierno o regional sea sincera y que en breves fechas se les puede dar una alegría a todas estas empresas y cientos de personas que circulan diariamente por la carretera del CAC se enjuvilla y que han depositado su confianza en nosotros para solventarles este problema que les preocupa enormemente. Muchas gracias. Muchas gracias señora Fernández. Pasamos por tanto a la votación de la moción votos a favor la moción queda aprobada por unanimidad gracias.